Corona de medianoche, capítulo 2 Saelyne Sardodian avanzaba a grandes zancadas por los pasillos del castillo de cristal de Redhold. Un pesado fardo, que se balanceaba a cada paso y le golpeaba las rodillas cada dos por tres, pendía de su mano. Si bien la encapucha de capa le ocultaba el rostro casi por completo, los guardias no le dieron el alto cuando se dirigió a la sala del consejo del rey. Sabían perfectamente quién era y para quién trabajaba. Como campeona del rey, lo superaba en rango. En realidad, muy pocos habitantes del castillo ostentaban un rango superior al suyo y aún eran menos los que no la temían. Con un revuelo de capa, se acercó a las puertas de cristal. Los guardias apostados a ambos lados de la entrada se hirguieron cuando Saelyne los saludó con un gesto justo antes de cruzar el umbral de la cámara real. Sus botas apenas resonaban contra el rojizo suelo de mármol. En el centro de la cámara, sentado en su trono de cristal, el rey de Adarlan la guardaba en cuando la vio llegar. El soberano clavó la mirada en el saco que pendía de su mano. Igual que había hecho en las tres ocasiones anteriores, Saelyne posó una rodilla en el suelo y agachó la cabeza. Plantado junto al trono, Dorian Javillard también la esperaba. Saelyne notó sus ojos color zafiro fijos en ella. Al pie del estrado, siempre a un paso de la familia real, se encontraba Shaol Wetzvald, capitán de la guardia. La asesina alzó la vista hacia él desde la sombra de la capucha y reparó en los angulosos contornos de su rostro. Viendo su impasible semblante, nadie habría adivinado que conocía a Selina. No obstante, así debía ser. Formaba parte del juego que llevaban practicando de días y a varios meses. Tal vez Shaol fuera su amigo o incluso alguien a quien podía llegar a confiar, pero seguía siendo capitán por encima de todo. El hombre se debía a la familia real. El rey se erigió a ella. Levántate. Con la barbilla alta, la asesina se incorporó y se retiró la capucha. El monarca agitó la mano y la sortija de obsidiana que lucía en el dedo capturó la luz de la tarde. Misión cumplida. Con una mano enguantada, Selina hurgó en el saco y arrojó la cabeza cortada a los pies del rey. Nadie pronunció palabra cuando la carne dura y putrefacta rebotó en el mármol con un golpe sordo. La cabeza rotó hasta la tarima. Cuando se detuvo, los ojos lechosos se clavaron en la recargada araña de cristal que pendía del techo. Dorian hirguió la espada y desvió la vista. Shaol no apartaba los ojos de Selina o puso resistencia, declaró ella. El rey se echó hacia adelante para examinar de cerca el maltrecho rostro y los cortes irregulares del cuello. Apenas lo reconozco. Aunque tenía el alma en vilo, Selina se las arregló para esbozar una sonrisa cruel. Me temo que las cabezas no son mercancía de fácil transporte. Hurgando de nuevo en la bolsa, sacó una mano. Esta es su sortija. Intentó no presentar atención a la carne pútrida del miembro, ni tampoco al hedor que emanaba por... y peor cada día. Le tendió la mano muerta a Shaol, quien con la expresión ensimismada, la tomó para entregársela al rey. El soberano puso una mueca, pero extrajo de todos asomados el anillo y el dedo rígido. Tiró la mano a los pies de Selina y procedió a examinar la joya. Dorian parecía horrorizado durante los duelos. Nunca había dado muestras de que le afectase la historia de Selina. ¿Qué esperaba? ¿Acaso no sabía cuál era el cometido de la campeona del rey? Por otra parte, cualquiera se sentiría asqueado ante una mano y una cabeza seccionadas. Incluso, aquellos que llevaban toda una década viviendo a la sombra de Adarlan. Y Dorian, que jamás había luchado cuerpo a cuerpo. Que nunca había visto filas y filas de presos avanzar cabizbajos hacia el tajo del carnicero con los pies encadenados. Bueno, quizá lo raro fuese que no hubiera vomitado todavía. ¿Y qué me dices de su esposa? Quiso saber el rey que observaba el anillo del derecho del revés. Encadenada a lo que queda de su esposo en el fondo del mar, replicó Selina con una sonrisa siniestra. Extrajo una segunda mano del saco, más pálida y esbelta. Aún llevaba la alianza de oro en el dedo. Con la fecha de la boda grabada por dentro, Selina le ofreció el segundo miembro al rey. Pero este lo rehusó con un gesto de la cabeza. Ella devolvió la mano al grueso costal de lona. Evitó mirar tanto a Dorian como a Shaol. Muy bien, pues, musitó el rey. Selina esperó mientras el soberano pasaba la vista de la asesina al saco. Y de éste a la cabeza, tras un instante que se le hizo eterno, el monarca prosiguió. Se está fraguando una rebelión aquí en Rithul, alentada por un puñado de individuos que harán lo que haga falta con tal de destronarme y que pretenden interferir en mis planes. Tu próxima misión consiste en sofocar la revuelta y ejecutarlos antes de que se conviertan en una verdadera amenaza para mi imperio. Selina apretaba el saco con tanta fuerza que le dolían los dedos. Shaol y Dorian miraban al rey fijamente, como si jamás hubieran oído hablar de una revuelta. Antes de su partida en Dovier, Selina había oído rumores de la existencia de fuerzas rebeldes. De hecho, había conocido a varios rebeldes en las minas de sal, presos como ella. ¿Pero de ahí? ¿Que se estuviera fraguando una revolución en el corazón de la capital? ¿Qué pretendía el rey? ¿Que sabían los rebeldes de los tejemanejes del soberano? Se guardó las preguntas muy adentro, para que nadie pudiera leerlas en su cara. El rey hizo tamborilear los dedos en el reposabasos del trono. Con la otra mano, toqueteaba el anillo de Niral. Hay muchos nombres en mi lista de sospechosos, pero te los iré dando uno a uno. El castillo está lleno de espías. Shaol se crispó al oírlo, pero el rey hizo un gesto en su dirección, y el capitán se acercó a Selina con un pergamino. Con expresión inescrutable, se lo tendió. Saelina reprimió el impulso de miedo a Shaol a los ojos. Él, en cambio, le rozó tenuemente los dedos al entregarle la hoja. Imperturbable, la asesina tomó el documento. Llevaba escrito un solo nombre. Archer Finn. Tuvo que recurrir a todo su autocontrol y sentido de supervivencia para disimular la sorpresa. Conocía a Archer. Lo conocía desde los 13 años. En aquel entonces, Archer había acudido a la guardia de los asesinos a recibir entrenamiento. Archer era varios años mayor que ella. Ya entonces era un cortesano muy solicitado, tanto que precisaba un entrenamiento especial para aprender a protegerse de las clientas celosas y de sus maridos. Jamás se molestó que Selina lo persiguiera. En realidad, coqueteaba con ella y la hacía reír como una boba. Por supuesto, llevaba muchos años sin verse desde que ella partiera en Dovier. Pero Selina no lo creía capaz de algo así. Era un tipo guapo, amable y alegre. No un traidor de la corona tan peligroso como para borrarlo del mapa. ¡Qué absurdo! Quienquiera que le estuviera proporcionando información al rey era un completo idiota. ¿Sólo a él o a sus clientes también? Le espetó al soberano. El monarca sonrió con desgana. ¿Conoces a Archer? No me sorprende. Le estaba poniendo a prueba. Haciendo esfuerzos por tranquilizarse por respirar, Selina mantuvo la vista al frente. Lo conocía. Posee unas defensas extraordinarias. Tardaré un tiempo en traspasarlas. Selina había formulado las frases con extrema cautela. En realidad, precisaba de tiempo para averiguar cómo se había metido a Archer en aquel lío. Y también para descubrir si el rey decía la verdad. Si realmente Archer era un traidor y un rebelde, bueno, ya lo decidiría más tarde. Te concedo un mes, declaró el soberano. ¿Y si para entonces no está bajo tierra? Quizá reconsidere tu puesto, jovencita. Ella sintió su misa, complaciente, gentil. Gracias, su majestad. Cuando hayas liquidado a Archer, te proporcioné el siguiente nombre de la lista. Selina siempre había procurado no inmiscuirse en la política del reino, evitando en particular cuestiones relacionadas con las fuerzas rebeldes, y de repente se encontraba metida hasta las cejas. Perfecto. Sé rápida, le aconsejó el rey, y sé discreta. Tu recompensa por la muerte de Niral te aguarda en tus aposentos. Asintiendo de nuevo, la asesina se aguardó el pergamino en el bolsillo. El soberano lo observaba atentamente. Selina desvió la vista, pero se forzó a levantar la comisura de los labios y a fingir que le brillaban los ojos, como si estuviera impaciente por empezar la casa. Por fin, el rey levantó la mirada al techo. Recoge esa cabeza y márchate. El soberano no se guardó la sortija de Niral en el bolsillo. Y Selina notó un regusto a Bilis en la garganta. La consideraba un trofeo. La campeona del rey agarró la cabeza por los oscuros pelajos, recogió la mano cortada y devolvió ambos despojos al saco. Echando un rápido vistazo a Dorian, que la miraba pálido como un muerto, dio media vuelta y se marchó. Dorian Javilar, fuerte va silencio. A su alrededor los criados devolvían la enorme mesa de redoble y las ornamentadas butacas al centro de la cámara. El consejo se reunía en tres minutos escasos. Apenas oyó a Shaol cuando éste pidió permiso para ausentarse, arguyendo que debía pedir informes a Selina. El rey se lo concedió con un gruñido. Selina había matado a un hombre y a su esposa. Su propio padre lo había ordenado. Dorian a duras penas podía mirarlos a la cara. Pensaba que había convencido a su padre de que reconsiderase sus brutales prácticas tras la matanza de rebeldes que él mismo había ordenado llevar a cabo en Elwi, antes de Yulemas. Pero al parecer nada había cambiado, Isaelina. En cuanto los criados hubieran dispuesto la mesa, Dorian ocupó su sitio de costumbre, la diestra de su padre. Los consejeros empezaron a entrar y con ellos el duque Berrington, que se dirigió directamente al rey y le murmuró algo en voz demasiado queda para que Dorian distinguiera las palabras. El príncipe no se molestó en saludar a nadie. Se quedó allí mirando la jarra de cristal. Descansaba sobre la mesa. Hacía unos instantes ni siquiera había reconocido a Selina. En realidad, desde que la había nombrado campeona del rey, hacía dos meses, actuaba de forma rara. Las joyas y los vestidos habían desaparecido reemplazados por ajustados pantalones y sobrias túnicas. Se recogió el cabello en una larga trenza que se perdía en los pliegues de su capa negra. Esa horrible prenda que siempre llevaba puesta. Parecía un hermoso espectro. Un fantasma que miraba a Dorian como si no lo conociera. ¿El príncipe? Volvió la vista hacia la puerta que Selina acababa de cruzar. Una persona capaz de asesinar a sangre fría sin pestañear no tendría reparos en fingir que se sentía atraída por el etéreo, por el heredero de la corona para así convertirlo en su aliado. No tendría reparos en conseguir que la amase tanto como para enfrentarse a su padre por ella, con el fin de asegurarse el título de campeón. Dorian no quería seguir por aquellos derroteros. Le haría una visita al día siguiente tal vez, solo para comprobar si existía alguna posibilidad de que estuviera equivocado. Sin poder evitarlo, se preguntó si alguna vez habría significado algo para Selina. Tan ruda como sigilosa, Selina recorrió los pasadizos y las escaleras que conducían al alcantarillado del castillo. Era el mismo canalón que fluía más allá de su túnel secreto. Si bien el hedor empeoraba mucho en aquella zona a consecuencia de los desperdicios que los criados vertían casi cada hora, los pasos de la asesina y luego otros más, los de Shaol, resonaron en el largo pasaje subterráneo. Selina, sin embargo, esperó a llegar al borde del agua para dirigirle la palabra. Una vez allí, echó un vistazo a los arcos de crucería que se erguían en ambos lados del río. No vio a nadie. Y bien, dijo sin darse la vuelta, ¿me vais a saludar o os vais a limitar a seguirme a todas partes? Se volvió a mirarlo. Aún iba cargada con el saco. ¿Y tú te vas a seguir comportando como la campeona del rey o piensa volver a actuar como Selina? La luz de la antorcha arrancó el destello a los ojos color bronce de Shaol. Por supuesto. Shaol había reparado en la diferencia. Se daba cuenta de todo y Selina no estaba segura de si debía alegrarse por ello, sobre todo porque notaba cierta guasa en sus palabras. Como la asesina no respondía, el capitán siguió preguntando. ¿Qué tal por Belhaven? Como siempre. Selina sabía muy bien que se refería a Shaol. Quería saber qué había pasado en el transcurso de la misión. ¿O puso resistencia? El capitán señaló el saco con la barbilla. Ella se encogió de hombros y volvió a mirar al agua. Nada que no pudiera solucionar. Selina tiró el costal al río en silencio. Se quedaron mirando el fardo que cabeció y luego se hundió despacio. Shaol carraspeó. La joven sabía cuánto odiaba el capitán aquel tipo de cosas. Cuando Selina se disponía a partir en su primera misión, una finca en la costa de Mea, Shaol, se había pasado tanto raro caminando de un lado a otro que la asesina se preguntó si le pediría que no fuera. Y cuando Selina volvió cargada con una cabeza y envuelta en rumores sobre el asesinato de Sir Carlin, tardó una semana en poder mirarla a los ojos. Pero bueno, ¿qué esperaba? ¿Cuándo empezarás tu próxima misión? Preguntó Shaol. Mañana. O pasado. Necesito descansar. Añadió ella rápidamente al ver que el capitán ponía mala cara. Además solo tardé un par de días en averiguar con qué defensas cuenta Archer. Entonces pensaré un plan de acción. Con suerte ni siquiera agotar el mes que me ha concedido el rey. Y con mucha suerte averiguaría cómo había ido a parar el cortesano a la lista del rey y a qué planes exactamente se refería este último. Luego ya pensaría qué hacer con el hombre. Sin apartar la vista de las pútridas aguas cuya corriente arrastraba ya el fardo hacia el río Averí. Shaol se acercó a Zaelina. Me gustaría que me hicieras un informe detallado. Ella levantó una ceja. ¿No me vais a llevar antes de cenar? El capitán la miró molesto. Zaelina hizo un puchero. No bromeo. Me gustaría conocer los detalles de lo sucedido en la mansión de Niral. Ella sonrió y lo empujó a un lado. Luego secándose los guantes en los pantalones se dirigió hacia las escaleras. Shaol la agarró por el brazo. Si Niral se defendió alguien pudo oír algo. No hizo ruido. Replicó Zaelina. Se zafó de la mano y echó a andar a paso vivo. El paseo hasta sus aposentos por breve que fuera. Se le antojaba una caminata. No precisáis ningún informe, Shaol. Aferrándole el hombre con fuerza, el capitán volvió a retenerla en el oscuro descansillo. Cada vez que te vas, dijo Shaol, cuya expresión parecía aún más sombria a la luz de la antorcha. Temo que te vaya a pasar algo. Ayer oía el rumor de que habían capturado al responsable de la muerte de Niral. Se acercó el rostro. Al de Zaelina y su voz enronqueció. Hasta te vi llegar. Pensaba que se referían a ti. Estaba a punto de partir en tu rescate. Vaya, eso explica por qué a su llegada. Zaelina había visto el caballo de Shaol encima de los establos. Suspiró y adoptó una expresión más amable. Hombre de poca fe. Al fin y al cabo, soy la campeona del rey. Súbitamente, Shaol la rodeó con los brazos y la trajo hacia sí. Ella respondió al instante. Agarró al capitán por los hombros y aspiró su aroma. Shaol no había vuelto a abrazarla desde que supo que Zaelina se había proclamado ganadora oficial del torneo. Aunque el recuerdo de aquel contacto invadía muy a menudo sus pensamientos, ahora que por fin estaba entre sus brazos, el deseo de que aquel brazo se prolongase hasta el infinito, rugía en su interior. Shaol se frotó la nuca con la nariz. Dioses, hueles a rayos, murmuró. Con una expresión incendiaria, Zaelina gruñó y le propinó un empujón. Andar por ahí con despojos putrefactos no te ayuda a oler a rosas, precisamente. Y quizás, si me hubieran dejado bañarme en lugar de requerir mi presencia inmediata ante el rey, podría... Zaelina se detuvo a reparar en la sonrisilla maliciosa del capitán. Le dio una palmada en el hombro. ¡Idiota! Lo agarró del brazo y lo arrastró hacia las escaleras. Venga, acompañadme a mis aposentos. Allí podréis escuchar mi informe como un perfecto caballero. Shaol bufó y le dio un codazo, pero no la soltó. Cuando la alborozada ligera se calmó. Lo bastante como para que Zaelina pudiera hablar sin tener que apartarla. Shaol le arrancó hasta el último detalle. Luego, tras prometerle que llevaría a cenar en cuanto hubiera descansado, se marchó. Haciendo muchos aspivientos, Filipa le ayudó a bañarse. No dejaba de cometer y comentar horrorizada el estado del cabello y las uñas de su ama. Concluido el aseo, Zaelina se tendió en la cama. Ligera, saltó al lecho y se acurrocó a su lado. La joven miraba al techo acariciando el pelaje dorado y sedoso del animal. Poco a poco sus músculos entumecidos empezaron a relajarse. El rey se había tragado la historia. Y Shaol no había dudado ni por un instante del relato cuando le había detallado los pormenores de la misión. Zaelina no sabía si sentirse satisfecha, decepcionada o directamente culpable. En cualquier caso, había soltado todas aquellas mentiras sin pestañear. Según su versión, Needle había despertado justo antes de ser asesinado y Zaelina había tenido que degollar a su esposa para que no gritase. La lucha había resultado algo más engorrosa de lo que habría gustado. También había añadido detalles auténticos. La ventana del castillo, la criada con la vela, las mejores mentiras incluían siempre algún detalle auténtico. Zaelina hació el amuleto y descansaba sobre su pecho. El ojo de Elena no había vuelto a ver la reina desde aquella última reunión en el sepulcro. Suponía que ahora que había conseguido el título de campeona del rey, el fantasma de Elena la dejaría en paz. No obstante, a lo largo de los meses transcurridos desde que la reina le entregara el amuleto de protección, Zaelina había acabado por apreciarlo. El metal irradiaba calor, como si tuviera vida propia. Lo apretó con fuerza si el rey llegara a enterarse de lo que había hecho en realidad. De lo que llevaba hacía durante los últimos meses, si había dirigido a su primera misión con la firme intención de ejecutar a su objetivo cuanto antes. Se había mentalizado, se había dicho que Sir Carlin solo era un extraño y que la vida de aquel hombre no significaba nada para ella. Sin embargo, al llegar a la finca y descubrir lo amable que era con sus criados, al verlo tocar la lira con el jugular, al que había cogido en su salón, al comprender a quién estaba favoreciendo y a quién perjudicando, no pudo hacerlo. Trató de obligarse, de coaccionarse y de sobornarse para cometer el crimen, pero no pudo. No obstante, debía fingir un asesinato y conseguir un cuerpo. Le había planteado a Lord Niral el mismo ultimátum que a Sir Carlin morir ahí mismo o simular su propia muerte y huir, escapar bien lejos y no volver a emplear su apellido jamás. De momento que los cuatro hombres que le habían ordenado asesinar todos habían optado por fugarse. No le había costado mucho convencerlos de que le entregaran sus sortijas u otros objetos personales y aún menos conseguir sus ropas de cama para fingir que las había hecho girones en el transcurso de la lucha a muerte. Los cuerpos tampoco habían supuesto un problema. Nunca faltaban cadáveres recientes en los sanatorios. Siempre encontraba alguno cuyos rasgos recordarse a los del objetivo, sobre todo porque la habían enviado a lugares lo bastante lejanos, como para que la carne estuviera tiempo de pudrirse. Saelian no sabía bien quién pertenecía, la supuesta cabeza del Lord Nidal, solo que ambos tenían el mismo color de pelo y unos cuantos tajos en la cara. Para que se descompusiera más rápidamente, había dado el apego. La mano pertenecía al mismo cadáver. En cuanto la mano femenina, procedía de una muchacha que apenas había empezado a sangrar muerta de una enfermedad que diez años atrás, cualquier sanador podría, pudo, curar fácilmente. Por desgracia, extinguida la magia y colgados o quemados aquellos mismos curanderos. La gente moría a puñados. Sucumbían a enfermedades estúpidas, muy fáciles de remediar. Saelina dio media vuelta en la cama y enterró la cara en el suave pelaje de la ligera. ¿Archer? ¿Cómo se las ingeniería para simular su muerte? Todo el mundo lo conocía. Saelina no se creía que el cortesano trabajara para que aquel movimiento clandestino fuera cual fuese. Pero si su nombre estaba incluido en la lista del rey, cabía dentro de lo posible que, en los años transcurridos desde que se vieran por última vez, hubieran utilizado su talento para medrarlo. Ahora bien, ¿qué información podría obrar en poder de los rebeldes que pudiese y supusiese una auténtica amenaza para el rey? El soberano había esclavizado a todo el continente. ¿Qué más podía hacer? Había otros continentes, por supuesto. Continentes que albergaban reinos prósperos como Wendlin, aquellas tierras del otro lado del mar. De momento habían rechazado todos los ataques navales. Saelina apenas ha oído hablar de aquella guerra desde la partida de Andobier. Además, ¿qué le importaba a un movimiento rebelde un reino situado en otro continente cuando el suyo no tenía problemas tan graves? No. Seguro que los planes del rey afectaban a su propio reino, su propio continente. Saelina no quería saber nada de aquello. Le traía sin cuidado lo que tramara al rey para el futuro del imperio. La asesina emplearía el mes que tenía a su disposición en discurrir qué hacer con Archer y en fingir que nunca jamás había oído aquella horrible palabra. Planes. Reprimió un escalofrío. Estaba jugando con fuego. Y puesto que su siguiente objetivo era una persona de Ritholt, puesto que debía ejecutar a Archer, tendría que perfeccionar el juego. Porque si el rey llegaba a averiguar la verdad, si descubría lo que estaba haciendo, estaba perdida.